El segundo salón de la pesca se realizó la semana pasada en Agadir, en Marruecos. El reino quiere desarrollar el sector que emplea a miles de personas en el país. El plan gubernamental Aliotis, lanzado en 2009, prevé modernizar las zonas de pesca, pero igualmente los navíos y las instalaciones de tratamiento. El objetivo es hacer emerger una verdadera industria y fomentar las inversiones en esta filial. Aún cuando esta experiencia no tiene más de tres años, es dedica y ha dado resultados rápidos para el sector pesquero. La gente puede ver lo que se ha logrado y todas las instalaciones que fueron puestas en funcionamiento. También pueden ver el volumen de inversiones y de infraestructuras que fueron hechos para mejorar la comercialización del pescado, además de las condiciones de trabajo de los pescadores. El gobierno espera exportar dos millones de euros en productos provenientes del mar para 2020 y prevé la creación de 20.000 nuevos empleos. Una revisión de la reglamentación de la pesca también ha sido puesta en marcha. Esta vitrina para los productos marroquíes atrae a numerosos inversionistas extranjeros, especialmente de Europa y África subsahariana. En cambio, los países árabes brillaron por su ausencia. La situación actual en la mayor parte de países árabes con los que mantenemos relaciones explica su ausencia. Pero el aspecto internacional de este salón, Aliotis, fue garantizado por la presencia de 35 países venidos de los cinco continentes para participar aquí. Ghana, Senegal, Costa de Marfil, Mauritania e incluso Guinea. Varios países de África del Oeste se desplazaron para intercambiar experiencias y buscar oportunidades de negocios. Tomar parte de este salón nos permite tener suficiente experiencia para interactuar con inversionistas privados marroquíes y de sacar el mejor partido de esas oportunidades para que al término podamos hacer negocios entre inversionistas marroquíes y guineanos en el sector privado. Durante el salón, Rusia y marroquíes firmaron un nuevo acuerdo de pesca. Una decena de navíos rusos podrán lanzar sus redes en aguas marroquíes durante cuatro años. Por el lado de la Unión Europea, la renovación del acuerdo sigue congelada. Las dos partes continúan la pugna por la cifra en el cheque que debería recibir el reino. La Unión Europea exige además que se cumpla el acuerdo de beneficio adicional para las poblaciones locales, especialmente en el Sahara Occidental, donde varios navíos están activos. A pesar de sus diferencias, el ministro español de Ambiente renovó su confianza en su socio histórico marruecos. Somos un país consumidor de pescado, importamos una masa enorme de productos de pesca de buena calidad de marruecos. Para nosotros, marruecos es un proveedor esencial de pescado. Existen muchas empresas mixtas que usan los fondos españoles y para nosotros existe una cooperación permanente en el dominio de la investigación científica y la formación. Si hay un acuerdo, mejor. Pero por el momento, el gobierno español anima a la comisión e insiste en el hecho de que exista un buen acuerdo sobre la mesa para todas las partes interesadas. Sin embargo, cada quien mantiene por el instante su posición. Rabat reclamaría 38 millones de euros anuales, además de los 36 millones pagados anteriormente. La Unión Europea se niega a pagar más allá de 28 millones de euros.